Música Gente, pues estoy aquí de regreso este es un video no como los anteriores que había hecho ya sea dando una reseña de un videojuego aunque tenga muy pocas o dando un como simplemente gameplay aquí les voy a contar la historia de porque no subo cosas esta capturadora la compre hace mucho tiempo esta capturadora una de las pues es Dazzle para todos los que no conozcan esta era la preferida de los machinadores yo originalmente empecé haciendo eso, iba a hacer machinimax con esta capturadora, de hecho hasta compre el cable de Super Video empezando eso pues fue una etapa pues rara porque no tenía tiempo normalmente nunca tengo tiempo no administro nada de mi tiempo y actualmente se desmadró el driver de eso y aparte nada más te da una calidad como de 480 que ya en nuestra época ya no es como fiable que alguien que suba videos o gameplays con eso aparte las nuevas generaciones de consolas ya no pues ya no graban a esa calidad mínimo es 720 otra cosa que tengo de destacar es que tristemente vamos a ver un poquito de cambios en este canal normalmente pues subía pues gameplays jugando algo pero normalmente ahorita yo no tengo tiempo la escuela no me ha dejado nada mira traigo una playera naranja toda fea que la tengo de años pues aquí les vengo a decir lo que pues se va a ver unos lindos cambios esto es como un lo voy a dejar ahí para cuando abran mi canal que vean que paso conmigo que voy a subir que tipo de cosas no se eso han sido los problemas que he tenido no he tenido tiempo pues la verdad eso es lo que más corresponde en el sentido de mi computadora mi computadora es una basura pero tengo poderío de otras computadoras que están creo que a mi cargo que también las puedo usar pero al tiempo pues a veces me están diciendo que les ayuden algo algo así más o menos ahí estoy en la escuela pues tengo que pues hacerlo si no pero pues por lo por lo por como se dice por este momento mientras me compro mi computadora tengo pues puse a ahorrar soy malo para ahorrar antes cuando era niño pues era como como bueno y ahora ya no ya no puedo ahorrar nada se me hace muy difícil ahorrar algo y en mi vida he hecho esto mucho bueno tengo un gran conocimiento no un gran conocimiento sino que soy un fan este esta cosa la de Civil War es una de mis pues se podría decir que series o no sé cómo decirlo de Marvel mis nombres preferidos porque tiene un gran concepto mientras que no lo voy a explicar muy bien de lo que es pero miren esta cosa lo publicaron no sé en el 2007 a lo mejor o sea está viejísimo yo tenía demasiados cómics de esta de Civil War pero se me se me como se fue se murieron porque no sé qué pasó pero se empezaron a descarapelar mal feo mente de la impresora mira es Televisa la editorial o sea la que se adueñó de los derechos de todos estos mira que o sea no le digo que es lo peor que hicieron pero en la mayoría o sea publicidad innecesaria igual tenía creo que unos de Marvel zombies en ese entonces no creo que fue publicado en el 2005 pero acá no me acuerdo con el 2007 lo pasaron no no tengo mucho que me acuerde y estaba era muy niño pero pues como ven tiene publicidad he comprado cómics desde niño y eso es lo que voy a traer actualmente para no dejarlos se muerto mi canal originalmente tuvo un boom mi canal así fue de Naruto como ven tengo pues cómics de todo tipo actualmente he estado comprando más este estos los mantengo con bolsita para mantener como ven estos ya son nuevos son de Panini Comics que la verdad se me hacen muy buenos la verdad el engrapado todo esto se me hace excelente algunos estos son de Star Wars tengo unas rarezas aquí en mi poder que mira o sea Spider-Man y Batman como ven aquí está Marvel y DC uno de mis amigos tenía Amalgama el primero de Amalgama en español creo que no sé donde Mugres lo consiguió pero lo tenía o como ven está muy bueno y ustedes dirán que onda con ese cambio tan drástico que vas a hacer miren aquí está uno este era doble me gustaban muchos de estos porque eran como historias así dobles miren aquí les voy a dar un ejemplo de todo lo que le pasó muchos se me hicieron así y y se traspasaron y murieron o rayos me mandaron un mensaje pero tengo demasiados de estos como ven esta es una figura que ya no las hacen como pues antes estas de antes tenía un Venom igual que no sé que le pasó gigante bueno tenía hasta su base y todo como se llama por aquí tengo el cómic que venía con esto venía una edición por aquí lo debo de tener este es un un enemigo de Dark Devil de Krija según yo que me acuerde a ver aquí está no 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 era Dark Devil jeje eh Dark Devil eh perdón por eso pero eh era muy niño ¿no? cuando aquí todo lo que venía normalmente eso es lo que hacía también voy a traer unas reseñas como pues algo reseñas de voy a traerles reseñas de cómics que me he leído en todo mi periodo de vida y los que leo actualmente eh se cortó el video tristemente pero aquí también les voy a decir que voy a traer reseñas de pues de anime eh actualmente una editorial bueno dos editoriales se han aventado aquí en mi país eh traer manga y los he estado comprando casi la mayoría estos son me han salido un poco más caros que los cómics en un poco porque estos cuesta bueno no de hecho no están tan caros ay y pues la verdad para el precio que están están baratos no digo que son de la mejor calidad tienen sus fallos o algo así pero no sé el video pero aquí vengo ya diciéndoles más o menos que desmadre va a haber en mi canal ahora actualmente no voy a dejar los videojuegos muy pronto no sé si ya lo había dicho en este video no me acuerdo en la otra parte pero tengo un cochinito un cochinito ya saben cual es uno aquí le voy a dejar una pantalla como son he estado ahorrando y le puse un papel grande que dice capturadora y pues hasta que me compro una voy a traer gameplays por ahí tengo mis juegos mi colección de juegos y no sé si les gustaría que hiciera como se podría decir de los mangas que tengo y de los cómics que tengo y los que iré comprando o sea un review como se podría decir mi colección que tengo las de mangas está muy corta no tiene mucho que le acabo de iniciar está empezado como en unos meses aproximadamente unos 4 o 5 empezado a coleccionar los mangas Panini y Camité son dos empresas editoriales que están aquí Camité es 100% mexicana que yo me acuerdo y Panini es original de Italia pero es mundial pero se han metido aquí a México trayéndome trayendo cómics y muchas cosas que la verdad a mí me gustan me atraen se ha ido mucho de mi dinero aquí invirtiéndole pero miren aquí está este este hermoso se podría decir manga este se podría decir que es misión en proferido en un punto que no sé me gustó demasiado la trama o sea o sea miren o sea no es el clásico güey super que es serio o algo así pero bueno si es serio todo pero de manera genial o sea no no como no como el típico de ah no sé es perfecto este todavía es perfecto pero lo que le sigue o sea este güey es genial Usui y ella se podría decir que no es la la típica que se sonroja o algo así o tímida o algo así no ellas agresivas una tsundere muy 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 genial es en serio que mi vida he desperdiciado mi tiempo ya sea en todo tipo de cosas frikis otaku he visto mi vida como ha dado varios cambios la verdad me gustó demasiado no es la calidad super excelente o el pastado o algo así no tengo de camité porque es la de Helsing y los caballeros del Zodíaco pero los caballeros del Zodíaco no soy tan fan para comprarlos y Helsing lo iba a comprar pero nunca encontré el 1 y encontré el 4 para adelante y yo no compro ninguno de mis colecciones siempre tienen que empezar con el 1 y ya no hago así también les tengo otros y aquí están todos los que tengo vienen en unas bolsitas así como protectoras pero ahí las tengo no me gusta moverlas mucho a lo mejor hago un setup de lo que tengo en mi cuarto actualmente compré el Destiny es el juego el último que he comprado el de Naruto no lo he comprado no me ha dado tiempo o me he gastado mi dinero en otras cosas pero todavía tengo hasta el 16 para no perder mi dinero que otra cosa les puedo decir que van a ver como más cambios en este canal este es un comunicado como de quien soy yo que he hecho de mi vida he jugado varias cosas y también un poco de películas no tanto me gusta mucho como podría decir andar de friki como ven Halo la verdad me atraen demasiado los cómics actualmente no sé por qué fue que de repente de nuevo me dieron ganas de comprar cómics y de repente acabaron de llegar los mangas otro mensaje mío perdón y pues es algo que pues no sé miren esta portada me encantó este este igual me gustó un día les contaré por qué me gustó esta serie no es porque nada sea gay o algo así pero así es gracias por ver este video y pues ojalá regrese poco a poco regresando la actividad al canal van a ver pues cosas así como de repente no sé va a haber una reseña pero no va a ser la reseña solo del manga va a ser la reseña ya sea de todo todo lo que conlleve este nombre Bilsko Hattori es la pues la creadora de este pero no se lo voy a reseñar ya sea el anime o sea voy a reseñar como este el de Mainzama o el de Kaichuwa Mainzama que es el anime lo voy a reseñar todo todo lo de los personajes el manga y pues el anime todas las cosas si tiene juego o algo así como estos estos no tienen pero les digo que voy a tratar de hacer algo mejor este es un video comunicado o algo así de lo que va a haber en cambios en el canal lo que habrá nuevo cosas bla 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 y tratar de revivir mi canal por no sé cuántas veces se ha muerto y lo he dejado sin nada pero ahora sí voy a tratar de publicar video de a perder mínimo uno cada dos semanas o pues eso es por muy mínimo uno a la semana si dejo uno a la semana y dejarlos con un continuidad voy a subir historias no sé la verdad ustedes pueden opinar ojalá que alguien vea este video y pues ojalá que les guste y les agrade no esto es un poco como raro pero la verdad la escuela me ha dejado detenida y mi falta administrar el tiempo la verdad me hago muy guaje o wey como ustedes lo quieran poner aquí en México se dice o tonto no sé pierdo demasiado tiempo así demasiado y ojalá pues tengan un poco de paciencia conmigo y mejoraré un poco en el canal más las cosas que habrán y pues eso es todo ojalá que les haya gustado si es la primera vez que están viendo este video pues denle un like suscríbanse y pues muy pronto iremos creciendo en este canal nosotros todos los que me siguen y yo porque me gusta mucho hacer este tipo de cosas y bueno eso es todo bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!